Hola, hola, muy bienvenidos a mi canal Cocinando con Mamá Julia. En esta ocasión, mi querida gente hermosa, les traigo una riquisísima tortita de col o de repollo, como usted lo conozca. Para esta cuaresma, yo lo quiero consentir subiendo las recetas económicas y pues sin carne, ¿verdad? Y pues ahora les voy a presentar los ingredientes que vamos a necesitar hoy. Pues miren mi gente, yo ya le puse el jugo de dos limones y le vamos a poner la sal. Eso es para que el col suelte el agua, se deshidrate. Y aquí lo vamos a dejar un ratito, mientras vamos a freír la cebolla. Vamos a freír nada más. Pues miren hermosa gente, mientras reposaba, esto ya soltó su jugo el col, ¿eh? O repollo. Miren, como está ya el agua. Ahora lo vamos a exprimir. A exprimir, a sacarle bien, bien el agua. Lo más que se pueda. Y la vamos pasando aquí. Pues ya lo exprimimos, ¿verdad? Y ahora le vamos a poner esta cebolla que, porque se sufrió, ustedes la vieron, ¿verdad? Y que se enfrió ya. Aquí está. Y le vamos a apasionar con todo lo demás. Le vamos a poner un huevo. Le vamos a poner ajo. Ajo molido en polvo con sal, ¿eh? Ajo, sal de ajo más bien. Le vamos a poner una taza de queso rallado. Es queso seco. Y le vamos a poner pimienta. Le vamos a poner otro, un poquito de pan nada más para que pegue. Con una cucharada más o menos. Y aquí nos vamos a quedar mezclando un rato. Pues miren, después de un rato de estar mezclando, ya se integró todo. A mí se me hace muy buena de sal. La sal que tiene el queso y la sal que le pusimos con el limón, se me hizo muy buena de sal. Ahora vamos a hacer, pues, las tortitas. Las tortitas, como usted las quiera, de grandes, ¿eh? Miren. Yo las voy a hacer así. Y se tienen que pasar por el pan. A ver si nos salen como estas, miren. Pues miren, mi hermosa gente. Ya terminamos de hacer nuestras riquisísimas tortitas o gorditas, como usted le quiera llamar, de col o de repollo. Aquí están ya muy listas, miren. Muy saludables y económicas para este día de cuarenta o para cualquier día que usted quiera hacerlas. Pero yo se las estoy presentando ahorita a este día de cuarenta. Y pues miren, el aceite ya está caliente, ¿eh? Yo ya le bajé. Y pues vamos a poner la primera de la tanda. Y miren, ¿a poco no se les antojan, eh? Yo las pongo así de gorditas. Pero aquí las voy a aplanar un poquito, para que no estén tan gorditas. Pues miren, ya les di una vuelta. Como usted las quiera de doradas, ¿eh? Aquí vamos a poner otras, porque ahorita ya cabe otras. Y ahorita que termine, regresamos, para que ya las vean todas, todas terminadas. Bueno, pues miren, mi querida y hermosa gente. Ya terminamos de hacer nuestras riquísimas gorditas de col o de repollo, como ustedes las conozcan. Ya casi me las terminan, ¿cómo la ve? ¿Casi me las comen todas? Miren, yo las voy a comer, las voy a acompañar así con esta sopita. Cuando coma. Usted las puede acompañar con sopa de arroz, arroz blanco, con lo que usted guste, ¿eh? Y aquí tengo mi guacamole, miren. Mi salsa molcajetada. Y pues me voy a comer una, ¿eh? Me voy a comer una. Le voy a poner salsita. Y tantito guacamole. Aquí está, miren. Bueno, pues espero que les haya gustado. Que la hagan y que me comenten cómo les salieron y si les gustaron. Usted le puede poner el queso que usted quiere, ya les dije. O no le puede poner tampoco si quiere. Y pues miren, aquí van. Y pues yo me despido con esta morderera, mordida. Me despido y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Besos.